Ya no te importa más Ya no te importa más No ves nunca el lado bueno Solamente protestas y te quedas perdiendo ¿Por qué no has subido el fuego? No intentas otra vez Sangras en tu lugar No entiendo que el gas Ven más Sabrás que lo demás No siempre es la verdad De un abismo hay que esperar Sombras, tan solo sombras Hay que mirarlas para poder destacar Ya no te importa más ¿Por qué siempre estás sufriendo si todo lo que tienes es mucho más que un sueño? Deja de cerrar tus ojos y ya lo vas a ver Sangras en tu lugar No entiendo que el gas 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 Sabrás que lo demás no siempre es la verdad De un abismo hay que esperar Sombras, tan solo sombras Hay que evitarlas para poder despegar Y estoy tranquilo porque sé que mi hermano va a ser mal si va a dar luz No es un problema tuyo, no puedo decir que no hay más por sentir Si hay que sentir más un poco sabrás que sí No hay quien te traiga la verdad No hay quien te juzgue por besar Evitando los demás que no eres realidad Solo tienes que despertar Si no te importa más Sangras en tu lugar y no siempre es la verdad De un abismo hay que esperar Sombras, tan solo sombras Hay que evitarlas para poder despegar No olvides que en lo cierto está En tu forma de mirar Más allá de la realidad Es como el pecado Lo que me va a ir, es toda mi vida Y manifestación Por eso te digo Y te lo digo amor Y así te da cuenta Y así te da cuenta Y así te da cuenta Que está tu reflejo Hay muchas formas de impresión Esos y nosotros tenemos Tenemos dos formas de cara a cara Fue en tu face Tú en tu face Somos directos Así como el viento Mírate Ven a tu interior Tácate todo el veneno Mírate, mírate, mírate Mírate Mírate, mírate Yo me respeto Yo me respeto Que está tu reflejo Yo me respeto Gastando el tiempo en soledad, sabiendo cuál es mi verdad Ya no tengas más a dar, ese es el beso que quiero hablar A través de esta oscuridad, una condena sin final Puedo escucharte al respirar, pierdo el silencio una vez más Aunque puedas aguantar, no te puedes contener Aunque puedas esperar Volver a soñar, dejar de lado el dolor Confiando en mí, confiando en vos A un paso de la verdad, ganaste otra oportunidad Te enfrentaste con la realidad, y sin miedo vas por mal Aunque puedas aguantar Aunque puedas esperar Esperar Aunque puedas aguantar No te puedes contener Aunque puedas esperar Volver a soñar Dejar de lado el dolor Confiando en mí, confiando en vos Volver a soñar Dejar de lado el dolor Confiando en mí, confiando en vos Aprendí en un segundo que es la vida Que es más fuerte, que se siente Que se apunte con un arma en la frente Me pide en esta vida, nadie te regala nada Y el que tiene que lo quita porque siempre quiere más Yo me quise ver lo bueno, pese a que hay gente honesta que se presta Para que uno pueda siempre confiar Pero eso ya lo hiciste, los honestos ya murieron Y es un sueño Que nunca será realidad Volver a soñar Dejar de lado el dolor Confiando en mí, confiando en vos Pues no lo pude Volver a soñar Dejar de lado el dolor Confiando en mí, confiando en vos Dejar de lado el dolor To clean up my past And be free at last I'm gonna kill your tomorrow To be at my best I sing through my chest It's time to live in a new role You can run, but you never escape Of the case you last built in sorrow Now your life is sad and alone I can tell you're empty and hollow I'm gonna kill you I'm gonna kill my head Bitch Chainsaw, my red in my head Chainsaw, you got it if you're in my way Chainsaw, a daydangka Chainsaw, I don't give a fuck Now I'm gonna kill you Ahora voy a encontrar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fálidos que no paran sin sombrar Nada, no quiero vomitarte Amanecer Dentro de mi corazón Se despierto Hay una ilusión Donde salir Todo es el mejor Yo sé que todo Todo es el mejor Todo va a estar NICOR Todo va a ser mejor Más de una vez creí en vos Veo de feo y no Más de una vez creí en vos Veo de feo y no Amanecer Dentro de mi corazón Todo se despierto Hay una ilusión Donde salir Y de Todo es el mejor Yo sé que todo Todo va a estar mejor Yo sé que todo Todo va a estar mejor Yo sé que todo Todo va a estar mejor Todo va a estar mejor Yo sé que todo Todo va a estar mejor Todo va a estar mejor Más de una vez creí en vos Más de una vez creí en vos Tiro atrás y observo todo lo que fue Fuerza y valor, dolor y amor, levantarse ante lo peor Y aprender, volver a creer en todo el origen de esto Una vez más y continuar Hoy ves todo lo que somos Abra tus ojos para ver Hoy ves lo que quiero ser Hace todo sin dormir Cada vivencia es experiencia En esta dura existencia Volver a intentar caer y fallar Levantarse una vez más Volver a intentar caer y fallar Nunca parar Hoy ves todo lo que somos Abra tus ojos para ver Hoy ves lo que quiero ser Hoy ves todo sin dormir Hoy ves todo lo que somos Abra tus ojos para ver Hoy ves todo lo que somos Abra tus ojos para ver Hoy ves todo lo que somos Abra tus ojos para ver Hoy ves todo lo que somos Abra tus ojos para ver Hoy ves todo lo que somos ¡Suscríbete al canal! 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 No comprender, ya no quieres comprender Los que me atendan, a brotar en ti, de placer en el No te meten, ya no unas por temor Para el fin me, I'm prepared for a misión No, no me, ni nadie al frente que Miras de que te escondes hoy Encontré algo mejor y ahora no voy No te meto, te muñecer Unión, dos, tres, cuatro No te meto, te muñecer Unión, dos, tres Unión, dos, tres Unión, dos, tres Ya no quieren comprenderlos y me hacen I'm not dying to live in your head Desde que me estoy, ya no huyas por temor Parado y firme, I'm your man for the mission No lo ves, hay nadie enfrente que miras De que te escondes hoy, encontré algo mejor Y ahora no voy, no te recortes por mi ser Voy rompiendo las barreras de evolución Ahora me doy cuenta de que viviré Hoy mi futuro vi, mucho mejor que ayer Que el silencio se convierte en mi mentor Ha firmado mi suelo, construyendo camino Resistiendo con su valor Ha firmado mi suelo, construyendo camino Resistiendo con su valor Uno, cuatro, uno, cuatrorete Uno, dos, dos ¿Dónde puedo estar? Amigo, donde quiero estar Amigo, hacia donde esté Jesús, donde pueda ser mi alma Irresistir ¡No, no, no! Afirmando mi suelo Construyendo caminos Resistiendo con su valor Afirmando mi suelo Construyendo caminos Resistiendo con su valor Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil